Los académicos estadounidenses William D. Nordhaus y Paul M. Romer son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2018. Ambos académicos fueron galardonados por su investigación para integrar innovación y clima con crecimiento económico. Los laureados diseñaron métodos para abordar algunas de las preguntas más básicas y apremiantes de nuestro tiempo sobre cómo creamos un crecimiento económico sostenido y sostenible a largo plazo. Sus contribuciones nos proporcionan información fundamental sobre las causas y consecuencias de la innovación tecnológica y el cambio climático, señaló el jurado. Con esta designación, se cierra este año la ronda de los prestigiosos galardones, tras conocerse la semana pasada, los de medicina, física, química y de la paz, mientras que el de literatura fue pospuesto y el próximo año saldrán dos ganadores. Notimex.